O sea, el nivel de chivo que estoy manejando Hay una gota, eso es una... La gota Qué asco Lo que pasa es que estoy haciendo una... Una coreo, no me salen las palabras, chau Estoy haciendo una coreo, no la estoy haciendo En realidad la estoy bailando porque la coreo claramente no es mía En un ratito la subo Acabo de terminar con mi clase de italiano Para todos los que me estaban preguntando ¿Soy con las clases? Sí, lo sigo Y yo estoy hablando bien Y yo pienso ¿Cuesto? Más no lo sé si hablo bien o no Y les quiero tirar un dato más Que Belu, aparte de ser profesora de italiano Te puede ayudar con el pasaporte Vieron que el trámite del pasaporte es medio complicado Y Belu ahí tiene como los tips Te puede ayudar realmente con eso Así que les voy a dejar el arroba Y no duden en ir a preguntarle por las clases y por el pasaporte Y no duden en ir a preguntarle por las clases y por el pasaporte